Gente que quiera trabajar y no consiga trabajo, yo no quiero eso. Todo el que quiera trabajar, porque hay mucha gente que no quiere también trabajar. Nuestro vecino acá en la Argentina, esos no quieren trabajar. Es una realidad y eso está mal y no tenemos que llegar a eso. Nosotros tenemos que hacer que nuestros jóvenes, nuestros adultos quieran trabajar y que el trabajo le dé dignidad y que el trabajo le dé libertad. Yo quiero un Paraguay que se puede y sé que puede ser el país más desarrollado del mundo. Cuando miro la riqueza que tiene el Paraguay, no hay ninguna razón para que el Paraguay no sea un país mucho más desarrollado. A mí me tocó ir a la Villa 33, en Buenos Aires, y me decía, estuve con el cura de la parroquia de la Villa 31 y me decía, los paraguayos son los que más trabajan. No hay un paraguayo desempleado. De repente cambia su trabajo, a los dos ya le están contratando. Entonces, ¿por qué? Porque el Paraguayo quiere trabajar. Bueno, ahí está. Generó una enorme... Una catarata de... Terrible. De dichos y de opiniones. Sí, sí, total, total. Para conversar sobre este tema, estamos en comunicación con un también ya amigo de nuestro programa de Es lo que hay. Estamos en comunicación con Nelson Cristaldo. Él es dirigente de la comunidad paraguaya en la región. Y les damos los buenos días. Buenos días, Nelson, Daniel Veloso y Virginia San Román los saludan. Buen día, Virginia. Buen día también para Daniel. Que tenga una excelente jornada hoy. Igualmente, Nelson, muy amable. Gracias, igualmente. Bueno, sabemos que esto que dijo Peña no es así. Ya lo sabemos. Y bueno, al contrario, la ciudadana, el ciudadano paraguayo que también vino aquí a la Argentina, siempre vino a trabajar. Eso todos lo sabemos. Pero, ¿cuándo escucho eso? ¿Cómo le cayó? Eso. No, la verdad que tengo que aprovechar la oportunidad que me dan ustedes de expresarme públicamente y pedir disculpas al pueblo argentino. Porque, en realidad, estas declaraciones están totalmente desatinadas, totalmente fuera de la realidad. Y están enmarcados dentro de un proceso de campaña electoral que está cada vez más lejos de la realidad que viven los pueblos. Los pueblos se construyen y lo construyen sus habitantes a través del esfuerzo permanente y cotidiano. Hay millones de argentinos que se levantan muy temprano y vuelven a su casa muy tarde. Y tiene lo que tiene. Y, en honor a la verdad, este bendito país en la Argentina es mil veces más grande que la nuestra. que, lamentablemente, por la conducta de sus dirigentes por mucho tiempo, muchos de sus habitantes tienen que salir a buscar recursos en otra parte del mundo y, en especial, en los países vecinos como es la Argentina. Por eso, yo creo que hay una comunidad paraguaya muy agradecida al pueblo argentino. Y, por supuesto, una enorme indignación al escuchar expresiones de esta naturaleza. Y lo más lamentable que hasta ahora no haya habido un pedido de disculpas por lo menos justificarse esos dichos tan lamentables de parte de un candidato con posibilidad de llegar a ser presidente de la República. Sí, eso es lo grave, Cristaldo. Que a veces uno dice, ¿quién los asesora, no? Para decir estas cosas, ¿no? Porque sabe a lo que apunta y lo que puede generar el daño. Y las réplicas que va a tener. Porque los argentinos y las argentinas también estamos muy agradecidos de la gente de Paraguay, de nuestros vecinos que han venido acá a trabajar. Y estamos agradecidos también. Porque hay familias que se han generado, que han crecido, siempre en la mancomunión. Pero a veces, bueno, estas cuestiones que uno no puede creer que, como dice usted, ¿no? Siendo candidato a una campaña electoral tan importante, cometan estos errores. No, totalmente, totalmente. Porque en realidad últimamente se va imponiendo esa frase que dice que los dirigentes están cada vez más lejos de lo que piensa el pueblo y de la opinión de los pueblos o la vivencia de los pueblos, no de su propio pueblo. Es lamentable. Pero yo este dicho lo comparo cuando sucedió con un presidente uruguayo con un micrófono en on cuando había dicho que los argentinos eran una manga de sinvergüenza, algo por el estilo. Pero que después terminó pidiendo una disculpa enseguida. Pero eso se superó de esa manera, con un pedido de disculpas y como hermano seguíamos adelante. Pero esta vez estamos, seguimos esperando la disculpa correspondiente de Santiago Peña, candidato a presidente de la República del Paraguay. Sí, lamentablemente todavía no lo hizo, es verdad, es verdad, no lo hizo todavía el pedido de disculpas, que creo que corresponde y no, es hablar bien, eso habla bien si él llega a pedir disculpas, habla bien de una persona. El pedir disculpas no es, no es cierto, no es... No es nada degradante. No es nada degradante, exactamente. Claro, Valle, usted decía cuando el presidente Valle de Uruguay dijo que del primero al último eran todos chorros. Me acuerdo, está clarísimo. Nelson, ¿y cómo está ahora? Me imagino que también a veces uno se expone a esto, ¿no? Usted tuvo que dar por ahí algo, no sé, alguien le pidió alguna explicación. Acá yo sé que no tiene nada que ver, pero uno a veces se siente, ¿no? Observado por errores de otros. Sí. Escuché muy bajo. No sé si él retorna. Sí. Le preguntaba que, si bien usted está ajeno a todo eso, y se hace, sabe muy bien cuál es su forma de pensar, pero digo, a veces uno está expuesto a que tiene que dar explicaciones por culpa de otros. Digo, si usted se sintió expuesto en algún aspecto. Sí, no, totalmente. Por eso le decía, mi disculpa al pueblo argentino, la indignación por estas expresiones. Y en territorio argentino, sin duda alguna, hay mil cosas para decir, para expresar, el agradecimiento del campo de la educación, miles de nosotros nos hemos formado en universidades y colegios de la Argentina, miles de los paraguayos vienen a curarse en la Argentina, y miles como yo y como muchos otros también venimos a forjar el engrandecimiento de la ciudad en la Argentina, como el caso nuestro en la ciudad de La Plata, aportando al crecimiento de la ciudad y aportando como ya, como un, no como simple residente, sino como parte de la sociedad argentina. Sin olvidar, por supuesto, nuestras raíces y de dónde provenimos. Sí, señor. Entonces, este tipo de expresiones nos duele muchísimo, nos afecta enormemente en lo sentimental, pero también sabemos perfectamente de dónde proviene esto. Provienen de hombres que integran el campo de la política y, como les decía anteriormente, sin duda alguna, los políticos cada vez están más metidos en un frasco que no anda por el mismo andar y ver por dónde anda y siente cada uno de los pueblos. Nelson, ¿qué le parece, si lo comprometemos, en la medida de sus posibilidades, a charlar en unos días sobre, bueno, cómo van a ser las elecciones de este año, que van a ser el 30 de abril? ¿Sí? ¿Le parece? Perfecto, perfecto, porque nosotros también, le comento ya, de que acá en la Argentina, después de la reforma de la Constitución, estamos votando directamente del lugar donde recibimos. Y en la Ciudad de La Plata va a haber mesas electorales ya definido ya el lugar, que es el Colegio Nacional, que está ahí en la calle 1 y 59. Desde ahí se van a llevar adelante las elecciones generales de la República del Paraguay para los residentes paraguayos que viven en la Ciudad de La Plata, Varela y Berazategui. Bien, ahí está. ¿El compromiso está asumido? ¿Lo dejamos ahí? Sí, sí, lo dejamos. Perfecto, perfecto. Así lo explica. Un gran gusto de compartir con ustedes. Gracias, Nelson. El gusto ha sido nuestro, Nelson. Le mandamos un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos.